Música Música Buenos días señora Victoria Buenos días señora rectora, inspector general, cadetes y profesores Hoy vamos a presentar lo que es el Cuyarraima El Cuyarraima es una festividad andina de la sierra ecuatoriana Pues se comemora el 21 de septiembre Dando representación que las mujeres exaltan como máxima autoridad Y representadora de la fertilidad ecuatoriana También dando a entender que la mujer es una de las autoridades de la naturaleza Que mandó lo que serían los ancestros a la tierra Así representando la tierra como la fertilidad, máxima autoridad Y también dando la representación con frutas, verduras y alimentos Así también lo que sería proclamando la libertad de las mujeres Muchas gracias Con esta pequeña representación recordamos la cultura ecuatoriana Buen día para todos